Hola, gracias por llegar conmigo hasta aquí, hoy quiero mostrarte cada uno de los momentos más especiales que vivimos en el canal, gracias por aprender cosas nuevas conmigo, gracias por ver mis vídeos y gracias a cada una de esas personas que me han dado la mano y han creído en mí, definitivamente veo todas estas imágenes y no puedo creer todo lo que hemos logrado junto este año, los planes de Dios sí que son perfectos y estoy seguro que el próximo año nos esperan nuevas aventuras, nuevas metas y definitivamente el año 2021 fue uno de mis mejores años a pesar de todo lo que está pasando alrededor del mundo, espero que crezcamos aún más y traspasemos fronteras, quiero recapitular el 2021 porque va a ser un año que jamás olvidaré, aunque tuve días buenos, días malos y días que dije wow era necesario toda esta recapitulación para no olvidar todo lo vivido y aprendido en estos 365 días, te agradezco por cada like, cada comentario y sobre todo por darle a ese botón de suscripción, espero seguir dándote más contenido porque en el 2022 venimos con todo este año lo inicié con muchas dudas si creaba o no el canal pero ahora estoy súper emocionado de poder mostrarles el resumen completo de todo lo que hicimos este año y lo genial que lo pasamos, las personas que logré conocer, los lugares que logré visitar y ahora estoy seguro que crear contenido es una de las cosas que más amo y más me encanta en esta vida te deseo un feliz año nuevo y muchísimas bendiciones